Atención a esta noticia. Raúl no descarta trabajar para el Barcelona en un futuro. Declaraciones que hizo una leyenda del madridismo en el diario Sport y que están generando polémica entre el madridismo. ¿Es un guiño más de Raúl al Barcelona? ¿Les debe sentar bien esto a un aficionado socio del Real Madrid, a un raulista? Lo vamos a comentar con Carlos Garagioa, con Antonio Moedano, porque está levantando bastante polvareda el hecho de que Raúl haya dicho que en un futuro no le importaría trabajar para el Barcelona. Carlos, ¿qué te parece esto que ha dicho Raúl? Me parece una torpeza. Para empezar es un poquito una torpeza de Raúl. Sí que es verdad que a lo mejor estamos sacando un poco de contexto las palabras de Raúl. Dijo que su intención es volver al club de su vida, que es el Real Madrid, pero que esto es fútbol y que no se sabe lo que puede pasar. Yo creo que es una torpeza por varios motivos. La primera es porque el medio que te está haciendo la entrevista es el Sport. Tienes que estar preparado y sabes que el periodista que te está entrevistando está buscando un poquito el titular fácil. Yo creo que hasta el propio periodista que le hizo la pregunta te sorprendió de la respuesta de Raúl. Segundo, porque te guste o no, eres un ídolo del madridismo, eres el escudo del Real Madrid y tienes mucha gente detrás de ti que tiene sentimientos y que puede sufrir por ese tipo de palabras. Creo que tiene que estar más comedido y dejar claro que no va a trabajar en el Barcelona. Raúl es el Real Madrid. Yo estoy convencido y yo creo que todo el mundo está convencido, nadie puede dudar del madridismo absoluto de Raúl, pero debería tener más cuidado con ese tipo de cosas. Ya no por él, sino por el daño que puede hacer a muchos seguidores blancos. Antonio, dice Carlos Garayoa que Raúl es el madridismo, pero es que Raúl hoy en día ocupa también un cargo como embajador de la Liga de Fútbol Profesional y a lo mejor eso le hace hablar un poco o ser más políticamente correcto. Sí, está claro que sus declaraciones vienen por ahí, que está siendo, está claro que ha tomado otro papel, pero bueno, no deja de ser el caballero del Real Madrid, el ejemplo, y para mí a un Joel, por ejemplo, lo considero un insulto al madridismo. Un futbolista que ha estado 17 temporadas contando con el apoyo indispensable, incluso cuando no jugaba, o cuando jugaba menos, de su afición, yo creo que ahora es un golpe duro. Es que no estamos siendo conscientes, es como si un mito del Valle le manda un palito al Borussia o viceversa, no sé. Esa declaración de amor no se ve en ningún otro sitio. Parece que aquí en España estamos más acostumbrados a ser más políticamente correctos, pero bueno, yo creo que es una torpeza increíble y un insulto. Sí, la verdad es que resultan extrañas las palabras de Raúl, a pesar de que es embajador de la Liga, acabamos de ver imágenes, Carlos, como esta, el día en el que Raúl mandó callar al Camp Nou, ni más ni menos, se hizo como una leyenda más, más importante, entró en el corazoncito de los madridistas después de ese gesto, y ahí vemos a Raúl con el brazalete de capitán, la camiseta del Real Madrid, celebrando goles. Raúl, que lo ha ganado todo en el Real Madrid, qué raro resulta oírle hablar o hacerle este guiño al Barcelona, Carlos. Es que no es natural, resulta incluso antinatural, es como comentabas, esa foto, este gesto mandando callar al Camp Nou, que yo creo que lo tienen muchos madridistas como póster en su cuarto, más de uno lo habrá arrancado, y yo creo que es eso lo que dice Antonio, ahora como embajador de la Liga, tiene que dar una imagen de quedar bien con todo el mundo, yo creo que es un error, en esta vida no se puede quedar bien con todo el mundo, porque al final no quedas bien con nadie. Yo creo que las críticas en este caso a Raúl son fundadas, no tanto como en estas últimas ocasiones, cuando se le ha criticado a lo mejor por comentar algún partido del Madrid, por ser crítico con el juego del Madrid, que yo eso lo veo bien, estás haciendo ese papel y hay que decir la verdad, incluso cuando se abrazó con Stoikov yo no le critiqué en ningún momento, porque creo que es una tontería, que son personas, están haciendo un acto y se han dado un abrazo cordial, pero en este caso sí que es verdad, que tendría que haber desmentido rotundamente cualquier contacto o cualquier futuro con el Barcelona. Vamos a recordar exactamente cuáles han sido las declaraciones de Raúl en el diario Sport, le preguntan, trabajar para el Barcelona, y dice, lo primero es regresar a mi casa, el Real Madrid, cuando sea el momento oportuno, y luego dice, y matiza, aquí viene lo importante, pero esto es fútbol y nunca se puede decir que no haré esto o lo otro, pero es la declaración en la que no descarta trabajar para el Barcelona. Sí, 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 es antinatural, no pega para nada, ya lavó los goles de Messi, ya acudió a la inauguración de una sede del Barça en Nueva York, que sí que es verdad, que bueno, no deja de ser su trabajo, como hemos comentado, pero quizás se pasa de los límites, sobre todo en declaraciones, vale que con hechos que están dentro de su profesión, dentro de su nueva profesión, tenga que traicionar, por así decirlo, a su pasado blanco, pero ya con declaraciones y con confesiones que tampoco vienen a cuento, yo creo que se pasa de la raya. Bueno, Carlos, ¿crees que el madridismo perdonará a Raúl este guiño o esta forma de hablar como embajador de la Liga que es? Hombre, por supuesto, yo creo que Raúl tiene crédito ilimitado para el madridismo, a Raúl no se le puede condenar ni colgar por esta declaración, yo creo que el madridismo quiere demasiado a Raúl como para castigarle o para condenarle o para olvidarse de él, pero sí que es verdad que Raúl debería querer también al madridismo y ser consciente de lo que representa para mucha gente. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido con las palabras que han levantado bastante polvareda de Raúl y ese guiño a no descartar en un día trabajar para el Barcelona. Si le llamáis la opinión de Antonio Muédano, de Carlos Garayoa, nos gustaría contar y saber la vuestra. Para ello, se suscriben a nuestro canal de YouTube de Punto Pelota, nos dejan su comentario y si les gusta nuestro vídeo, pues ya saben, nos dan un me gusta. Gracias. 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 Gracias.